Como ha pasado el tiempo Me estoy viniendo viejo Lleno de cicatrices Todo es absurdo y triste Como un barco a la deriva Sin un mapa y sin un guía Como una carta vieja Gastada y ya sin tinta Y en la oscuridad Nadie puede ver Y la vela se va derritiendo Y sin sobra el viento Se acaba el destino De la vela que muy joven murió Y en el relojado marcha Desde que ya no estás aquí Mi corazón ya no aguanta Te busco ¿Cómo hace borrar? ¿Cómo disimular? Todo lo que vivimos Todo lo que veímos Me tienes atrapado En sus besos y en sus manos Como un calentario viejo Guardado en el cabetero Y en la oscuridad Te puede ver Y la vela se va derritiendo Y sin sobra el viento Se acaba el destino De la vela que muy joven murió Mi virre no ya no marcha Desde que ya no estás aquí Mi corazón ya no aguanta Te busco Mi virre no ya no marcha Desde que ya no estás aquí Mi corazón ya no aguanta Te busco Mi virre no ya no marcha Desde que ya no estás aquí Desde que ya no estás aquí Desde que ya no estás aquí Mi corazón ya no aguanta Te busco Si mi virre no ya no marcha Desde que ya no estás aquí Mi corazón ya no aguanta Te busco 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 ¡Gracias por ver!